Música Muy buenas cazadores y cazoras, bienvenidos a una nueva aperturilla de cartas Pokémon aquí en el canal Ya tenemos por fin aquí en casita cielos evolutivos en español Como estaréis viendo la Elite Trainer Bros, pero no tenemos una, sino que tenemos las dos Que ya sabéis que hicieron como un diseño diferente, pero que dentro pues obviamente tenemos lo mismo Y creo, diría, me atrevo a predecir que a lo mejor las funditas y los separadores pues se parecen más a esta parte de aquí fuera, ¿vale? Que tenemos a todos los ibis aquí en portadita Y nada, antes de dejaros con la apertura de estas dos, que ya sabéis que las realizamos en Twitch en modo break Que básicamente es que vosotros compráis a mí los productos que vienen de nuestras tiendas, nuestros proveedores de confianza Como son Pokémon, Car Center Spain, Bandmeister, Santana Freaky, un montón de tiendas Cada día más tiendas, ¿no? Que confían en cazadores y en vosotros, los cazadores y cazadoras Y nada, antes de abrir quiero que me digáis aquí debajo en los comentarios si creéis que va a ser esta cajita con un Bren ahí a la cabeza O el Silvion por aquí arriba Decidme, ¿cuál de las dos cajas creéis que va a ser mejor? Ya sabéis que el ratio es totalmente loquísimo, así que si acertáis es que habéis ido hacia adelante o tenéis mucha suerte Así que, ¡let's go! Es que mirad, mirad las élites, qué bonitas que son Creo que son las ETBs de las últimas que han salido, que molaría coleccionarlas así, tal cual, directamente Tienen lo mismo que tienen todas Básicamente son todas iguales Salvo lo que son los diseñitos de las fundas Las cositas estas, pero todas traen los sobrecitos, los ocho Había una edición que era del Pokémon Center de Estados Unidos Que básicamente era como estas dos Y en teoría tiene lo mismo, pero dos sobres más extra La buscamos Es un pelín diferente, ¿vale? Es un pelín diferente Es un pelín diferente A lo que, es que, no, como no puedo ahora mismo estar con las dos Pero bueno, no me veis a mí, pero veis las casas, ¿vale? En vez de estar ahí cada uno en su huequecillo, pues están en vertical Mirad, cinco arriba, cinco abajo Dos sobres más Las funditas también son en horizontal Mientras que aquí detrás, que es que ya no lo vais a ver Pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿vale? Viene a ser lo mismo con los otros Y lo de las fundas, como veis, aquí están en horizontal Y si cambiamos aquí ¿Ves cómo están? Como si estuviera ahí ¿Vale? Sutil diferencia Sutil diferencia Esto hay que tener suerte Sobre todo en las élites Que podíamos llamarlo Ratios Locos Yo no sé si queréis ver el álbumcito que siempre viene Porque ya sabéis que viene un listado adentro Que esto mola para el futuro Para decir ¿Y qué tenía la expansión esta? Y empezar a verla Y empezar a alucinar con todo lo que tenía Lleva ya la expansión a nivel global Hace varias semanas Y yo creo que todo el mundo sabe lo que hay aquí dentro O sea, intentar mirar lo que hay aquí Mira, 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 ya empieza Ya empieza Alternativa por ahí, alternativa por allá Y mi por aquí y mi por allá Una locura de cartas Las Rainbow casi que todo el mundo las está dejando un poco de lado Y luego las Gold Que aún no he visto ninguna en persona de las Shinies El reborde este No sé si es plateado Lo que no sé si en la cámara lo podéis ver bien Pero bueno, el reborde es plateadito y mola un montón Así que vale la pena guardársela Incluso el cartón de dentro, ¿sabes? Tiene el estilo este Voy a sacaros para que veáis las funditas Ahí, ahí lo tenéis Pero mola muchísimo Buah, son una pasada Los dadetes también son bastante diferentes Entre estos Me gusta muchísimo siempre el grande No vas a encontrar nada mejor 4 y 4, 8 Y empezamos a ver si sale alternativita Que como ya sabéis en Twitch Vamos a dejar apuestitas para que el caza Se compre cartas para nadir a la colección de la Weasleys Porque si no, nunca, nunca se las va a comprar Como son en español El código de atrás, aunque sea blanco Da igual Y voy a intentar ponerme bien Antes de darle Si lo veis muy cerca O muy lejos Lo que sea Me decís, ¿vale? Energía Tipo Sike Tipo siniestro No sé por qué he dicho Sike Boldor Señorita Aroma Aroma Lady Medallita Lube Disc Le Ching Chinchou Petilil Deino Tibas Reverse Y un Tibul Vamos a seguir A ver qué depara este sobre de Umbre Guárdame un par de códigos Tengo códigos ahí para regalar No os preocupéis Tito Caza Ha ido a la horda, como ya sabéis A comprar esto Y Cuando quiera enfocar Y he visto que tenían una caja abierta Y les he dicho Tengo un Palpito ¿Vale? Y he comprado 10 sobres Y el Palpito ha sido un No sé que he sacado un Creo que he sacado un Guldur V Y dos holográficas No sé, no me han querido esos sobres Mira que podía haber salido Algo ¿Sabéis? Porque he comprado Un poco menos de un tercio de caja Pero bueno Claro, un Palpito Es un Palpito Pero ¿Sabéis? Haciendo el juego de palabras Y Caza Siempre tiene la mente abierta para todo Energía Psychic Ahora sí Legend Lanturn Máscara de los Espíritus Punkaboo Rufflet Lothats Smolgas Wobat Energía Tesoro Junraiko hasta V Junraiko hasta V Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Hoy vamos confiantes Hoy vamos confiantes Llamo cuatro sobres Este es el cuarto A ver si sale algo Edou el El grupo de telegrama No lo pongo bien Ojo Keru Si lo dice Keru Que es la dueña y señora De todos los civis Es que va a ser así Lilipa Nikit Vermaid Scraggy Fíjale Mitad de caja Mitad de caja Polin Rompo el sobre Pero no Pero no consigo Cogerlo bien Let's go In Ojo al juego de palabras De Keru Siempre, siempre Atenta Keru Energía tipo agua Lombre Escafandra Hypno Divas Himmunchen Slakoth Petilil Pikachu Timpou River Y un articulo de galar Holográfico Mañana estoy viéndome Que voy a tener Carencias en los nombres De los Didimons Porque En japonés Pues no sé leer No sé leer los nombres En japonés Y mañana Cuando abramos directo Igual que hoy A las 8 de la tarde Veremos Que tal se comportan Las cartas A ver Yo creo que la X01 Me la sé toda Porque obviamente Son Pokémon antiguos Y algo Algo sabré Algo sabré Pero de BT7 Ya veré Ya veré Los ratios Normalmente van mal Salvo Aquella vez Que abrimos Healing Rains Las primeras ETBs Y en todas Las ETBs Sacamos una Full Art Almenos Entonces Ahí tenéis el grupo De Telegram Nuevo El enlace ¿Vale? Energía tipo Plancha Batido Impulse Floet Shellgon Carvania Devil Maric Roses Scraggy Apple No sé los veteranos Que seréis abriendo Pero hubo una expansión Creo que era Ultra Prisma Que tú Abrías Suele pasar poco Pocas expansiones Tienes Tú abrías Y la carta rara Cuando la metías detrás Bueno Igualmente La carta rara Es más grande Y cuando la metías detrás Pues estabas abriendo Y veías cosas Veías cosas Entonces Me da mucha rabia Porque hay veces que digo Uy Puede haber No No se ve la carta Entonces No me gusta Y encima ¿Cómo es posible Que cartas Sean de Un milímetro Más para Para arriba Y para abajo Me da mucha rabia Vamos con la otra Alberto Estas boosters Son interesantes Por las fundas Exacto Por las fundas Por los separadores Por la propia caja Esta caja Para guardar cartas Está súper bien Es como la verlo Ahí está Plarium Umbreon Jolteon Livion Super chulos Los dadetes Los dadetes Tienen otro colorcillo Me gusta más El color del lado De centro Del de antes Pero este tampoco Me desagrada así Negro con El verdecito este Está guay Voy a empezar Con el otro ¿Vale? Voy a empezar Con esta Elite De los No estaba mirando Bueno Está clarión No sé cuál De todas es Pero Vamos a ver Si podemos sacar Algo más Energía Psychic Copiona Copycat Pergamino No voy a decir Todo el nombre entero Porque ya estoy cansado Lotad Emolga Wobat Tenemos Marip Rivers Junentei Vale Pues seguimos Las tijeras No me acuerdo Las tengo aquí al lado Voy a abrirlo por abajo A ver si Vale Tenemos el Rascacielos El Duraludon Voy a abordar esto Energía Tipo eléctrico Roy Mustang Avalug Vigoroth Wobats Simple Pipeback No lo hago bien Ya Cutifly Fletching The reverse Y un Umbreon 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 Y Cortecito Fino Fresco Para conservar El sobre El arte del sobre No voy a tirarlos Obviamente Let's go Energía Tipo fuego Por decir algo Sobradísimo Sobradísimo Fer 10 Máscara de los espíritus Palpitote En el corazón Hipopotas Simple Litleo Evie Cutifly Apple Tools Amparos Este de Umbreon Ya lo tenemos Pero yo lo voy a abrir igual Porque da suerte Las tijeras dan suerte ¿Recuerdas cuando subastaron El cheto inflado? Madre mía Todas las subastas esas raras Que hay En plan Es que me acuerdo Una del McDonald's Que subastaron No sé si era un bote de ketchup O algo así Y yo dije A ver A ver A ver Nadie tienen ketchup en casa Que tienes que comprar justo ese Energía tipo fuego Roy Mustang Avaloo Vigoroth Aplin Zableye Nikit Bergmite Carvania Legend of Rivers Sido un sobre igual que el de antes Igualito Voy a abrir este Que ya como tengo la El Duradudon ya abierto Este no pasa nada Y bueno La chica consiguió el dinero Para pagarse la universidad No está mal ¿Sabes? Es como Se ha pasado ya la universidad Porque sabe negociar con todo el mundo Sabe lo que Sabe como venderte Un bote de ketchup Goldak Batido impulso Wabuffet Lugdisk Zewald Hippopotas Sorua Máscara de los espíritus reverse Y un Gyarados Y un Gyarados VMAX Mira como Reluce Zolbriggi No quiere caer No quiere caer Un, dos, tres, cuatro Energía agua Ahora vamos Vamos a por el agua Energía lucha Fursaring Russell Carrito de rescate Loaded Ediursa Muy bonito la ilustración Siempre lo diré Cuando hay ilustraciones bonitas Se tiene que decir Medalla hoja nieve Quedan dos sobres Alberto nos quedan dos sobres El Umbron ya lo he abierto antes Solo han habido Sobres de Umbron Sobres de Duradudon Solo ha habido Madre mía Al menos Si tienes más sobres de uno Que haya más probabilidad ¿Sabes? Energía tipo fuego Zuelos Diecisión de Tristana Copiona Ibas Hitmanchan Con el puño que destroza la lluvia Petilil Figishu Loop this reverse Kolurk Kolurk Nos ha faltado Briggi A no ser Este último sobre Por la gracia del Dios Arceus Lleve algo Rompa el culo a todos Me está Se me ha pegado Esto es para clip Esto es para clip Para burlarse del ca Energía Psychic Psychic Cuidado Cuidado Fletchinder Galería comercial Lantur Pikachu Tidot Lee Bacon Lidio Lidio Apple Tune Reverse Y nada Hasta aquí el vídeo Apertura de hoy Ya sabéis Podéis dejar un like Para que continuemos subiendo Todos los videazos enormes Quién ha sido Quién ha dicho La mejor caja Quién ha acertado Ha sido tú Y recordad que suscribís Es totalmente gratuito Y Youtube Os avisa Si activáis la campanilla Nos vemos En el siguiente vídeo Chao